Así es, aquí está Fabra Unduleando con nosotros, gracias a Dios que esté con nosotros, estoy esperando su llamada, 22, 22, 23, 23, 23, 23 Tengo 10 mil coloncillos y tiene exactamente menos de un minuto para llamar, porque si en un minuto no llaman Se lo pierde Los 10 mil coloncitos nos quedan a Campeche a mí, a Campeche Me da 5 a mí, chicos ¿Dónde quieres ir? Con 10 mil tecitos voy fresco Ahí te voy a llamar Ay, mirá, se nos llamaron, mirá, llamaron ¿Con quién tenemos el gusto? Daniel Daniel, ¿de dónde nos llama Daniel? Daniel Liguista Ay, papi, estás con nosotros, todo el mundo Oíle la voz Esa voz es del llanto Esa voz está afectadilla, el llanto Oiga, estoy aquí en la fila de la parada de los taxis de Calderón Guardia, aquí nomás Ah, está cerquita, papi Oiga, ¿quiere ganarse los 10 rojos? Eh, pero ¿qué hay que hacer? ¿Usted ya oyó los comerciales? Sí, oílo Aquí hay que estar vivo, papá, porque los comerciales son los que dan la plata Tenemos un homenaje Tenemos un homenaje ¿Para quién? Dígame, ¿a quién le vamos a hacer el homenaje? Y se gana 10 mil colones Uy, qué fácil 10 mil colones Usted, mi amigo, ¿sabe por qué usted no gana? Porque no escucha faranduleando con el gordo La plata está aquí La plata Hay que poner atención a los comerciales No sabe Yo lo voy a decir para que nunca más se le olvide A Otto Vargas A Otto Vargas El 27 En Montecampana Mi hermano Escúchenlo Siga yendo Este 27 Amiróme En el hotel Qué pena más Lo que le pasó a Daniel Lo que le pasó a Daniel No puso cuidado Y no hizo un buen papel Se perdió Los 10 rojitos Se perdió Los 10 rojitos Porque no puso cuidadito A los comercialitos Viene la llamada Y la vamos a vender Viene la llamada Y la vamos a vender No conto nada Buenas tardes